¿Dónde está la noticia? En Francia y anteriormente obtuvo el grado de maestro en ciencias de la computación por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CISESE, en Baja California, México. Tiene vasta experiencia trabajando como consultor para organizaciones gubernamentales, educativas y del sector privado. Ha sido fundador de empresas dedicadas a diferentes aspectos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, tales como la empresa UbiLogix. Ha dirigido más de 30 tesis de posgrado y ha sido coordinador de proyectos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador titular del Departamento de Ciencias de la Computación del CISESE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha fungido en dos ocasiones como miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, la SMSC, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación, AMEXCOM. Utiliza métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos del cómputo urbano, la inteligencia vecinal y cómputo social, entre otros. Enfoca sus actividades de investigación y desarrollo a la intersección de las TICs y la sociedad, particularmente en proyectos que buscan atender problemas de comunidades marginadas o desfavorecidas. Muchas gracias, doctor Antonio. Doctor Antonio, por aceptarse la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces pongo la presentación esta en pantalla completa. ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bien, bueno, pues vamos adelante. Entonces, pues voy a hablarles de algo que normalmente o usualmente los tecnólogos, pues como que desdeñamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo social y las humanidades, lo social y todas esas cosas que nos da esta flojerita, ¿no? Y creo que, pues no, creo que no, este, no debería ser así, pues creo que el impacto de las tecnologías en la sociedad es tan grande que parafraseando un poco, este, es, es, las TICs, ¿no? Las tecnologías son demasiado importantes como para nomás dejárselas a los tecnólogos, ¿no? Nos deberíamos estar colaborando más con gente de las humanidades, de filosofía, de sociología, de ética, de, en fin, de varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a presentar aquí son algunas láminas con algunas ideas sobre, le pongo aquí, es una brevísima introducción a la ética en las TIC, de Tecnologías de Información y la Comunicación y en la Inteligencia Artificial, ¿no? Y es brevísima, este, este es el contenido de la charla, porque, pues hay libros enteros sobre esto, ¿no? Este, de hecho, el año pasado estuve colaborando en la UABC impartiendo un curso que dura todo un semestre que se llama Aspectos Legales, Sociales y Éticos de la Computación, ¿no? Lo impartí dos veces y, y bueno, pues cada curso es de un semestre. Entonces, pues aquí voy a ver solamente lo que en 45, 50 minutos máximo me permita, este, ver, ¿no? Entonces, bueno, un brevísimo recordatorio sobre ética, luego la ética como tecnología, este, o la tecnología como un agente de cambio, ¿no? Viéndolo con la, este, óptica, la ética, luego un poquito de la ética profesional, en particular en el sector de las TICs y al final algunas muy poquitos conceptos, ¿no? Porque les digo también de esto hay libros enteros sobre conceptos éticos aplicados a la, a la Inteligencia Artificial. Bueno, a ver, así en un minutito, ¿no? Este, cosas que a lo mejor vimos en la, pues yo las vi en la prepa, no sé ustedes, este, pero yo los vi, un libro, tuve un semestre, yo creo, de, sobre filosofía y otro sobre ética, ¿no? Me acuerdo de eso, este... Ay, ¿cómo se llamaba el libro? Bueno, en fin, me acuerdo perfectamente de la portada del libro, ¿no? Pero bueno, en fin. Cuando pensamos en la ética, pensamos en conceptos como, o sea, no les voy a dar definición de librito ni nada, mejor ahí un breve recordatorio, ¿no? O sea, pensamos en conceptos como lo bueno, lo malo, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. También en los cursos de ética vemos cosas como el deber, el ser, la felicidad, la virtud, ese tipo de cosas, ¿no? Son los conceptos que se abordan en un curso de ética normalmente, ¿no? Y bueno, debemos recordar que la ética y la moral están interrelacionadas, ¿no? Básicamente la moral viene de la palabra mores, latina, y ética de etos, y ambas quieren decir comportamientos, ¿no? Entonces, ambas tienen que ver con los comportamientos de las personas, ¿no? Sin embargo, hay una relación ahí donde, mientras que la moral tiene que ver con las reglas, con los valores presentes en las sociedades, ¿sí? Lo que una sociedad determinada determina que está bien o está mal, ¿no? Este, bueno, la ética, pues ya como que articula y codifica esos comportamientos, ¿sí? Y bueno, la ética sí constituye una disciplina filosófica, ¿no? Es la filosofía de la moral, se puede decir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de grupos o sociedades, puede ser la mexicana, la estadounidense, y todos tenemos morales diferentes, ¿no? Pero también podemos hablar de grupos que van más allá de naciones, por ejemplo, podemos hablar de la moral judía, de la moral cristiana, ¿no? O de la moral de una cierta época, el código moral de la época medieval, ¿no? Este, en fin, este, esa es más o menos la relación, ¿no? En la ética ya codifica todo esto, lo convierte en una disciplina filosófica, ¿bien? Y bueno, si la moral refleja los valores, las reglas de una sociedad, bueno, pues la moral va cambiando con el tiempo, porque las sociedades van cambiando con el tiempo, ¿no? Cosas que en algún momento fueron aceptables, ¿sí? Como el tener esclavos, pues ahora ya son inaceptables, ¿sí? Porque la sociedad cambió, se fueron dando otro tipo de conocimientos y se dijeron, ah, caray, no, pues está mal tener a personas, si somos iguales, ¿no? Y aparecieron conceptos como los derechos humanos y esas, y dijeron, no, no, pues está canijo, ¿no? Este, no, no se puede esto. Y instituciones como la, que antes eran vistas como las que determinaban que era lo que era, estaba bien o mal, ¿no? Como la iglesia, por ejemplo, católica con la Inquisición, pues decía, pues estos, estos, estos están, son herejes, están mal, vamos a darles chicharrón ahí, este, con algún método de tortura muy ingenioso, ¿no? Y bueno, así han ido cambiando mucho las cosas a través del tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, este, prácticas como fumar adentro de un avión, adentro de un camión, pues a mí me tocó, ¿no? A lo mejor a los jóvenes que están ahorita sentados, este, los estudiantes, pues dirán, tan locos estos, ¿no? Pues a mí sí me tocó eso, pues, este, eran prácticas que se tenían como, como comunes y que con el tiempo, esto de dejar de fumar en, en sitios cerrados y demás, pues fue porque la ciencia, bueno, no es que no se supiera en ese rato, pero había un lobbying bien canijo de las, de las tabacaleras, ¿no? Para que no se supiera mucho esto, pero finalmente, eh, la ciencia triunfó, digamos, y, 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 y se puso, este, eh, ¿cómo se dice? Se codificó, digamos, en las leyes el hecho de que causa daño a terceros, y si tú te quieres amolar y joderte los pulmones, bueno, pues es cosa tuya, pero que no friegas a los demás, pues, ¿no? Entonces, por eso es no fumar en público. Entonces, eso también tiene que ver cómo la, que ahorita vamos a llegar a eso, cómo la tecnología, la ciencia y la tecnología ayudan a que vayan cambiando, eh, las costumbres y, por lo tanto, la moral de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo ejemplos de anuncios que ahorita, que son de no hace mucho y que ahorita se verían sexistas, clasistas, racistas y demás, ¿no? Este, que son, serían inaceptables y, y no son de hace mucho, pues, esta es la época de mis padres, pues, ¿no? Este, eh, incluso en ciencias de la computación tenemos el, el caso, pues, de uno de los máximos, este, eh, ídolos, digamos, y de las personas más, eh, de las figuras más sobresalientes de la computación y de las matemáticas, como es Alan Turing, pues, que le tocó sufrir, ¿no? A pesar de ser un héroe de guerra por lo del, de cifrar los códigos de los espías y más, bueno, pues, les importó poco que fuera un héroe de guerra, condecorado y todas las cosas, pues, eso no lo salvó de, 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 este, de, que lo corrían del trabajo, le hicieran castración química, este, que eso, después, todo este tipo de problemas, este, que le ocasionaron lo, lo llevaron al suicidio, ¿y todo por qué? Pues, pues, porque, pues, era homosexual, señor, y, 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 pues, eso está mal visto, y, 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 bueno, este, eh, hasta, fue hasta recientemente, en el 2013, que recibió, o sea, un perdón de la reina, imagínense ustedes, o sea, primero que tenían que perdonarle, ¿no? Pero, bueno, fue víctima de la moral de esos tiempos, pues, ¿no? Eh, y, bueno, ahorita estamos todavía discutiendo cosas que a lo mejor en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos van a decir, que, que retrasados estaban estos cuates, ¿no? O sea, que si debería ser o no legal las, las drogas duras, o sea, ¿por qué no se veía como un problema de salud pública? En vez de verse como un problema de, 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 este, de legal o de guerra contra las drogas, como se está viendo ahorita, ¿no? Este, cuestiones de, como el aborto, la fecundación in vitro, este, cuestiones de los derechos de la, de matrimonios entre personas del mismo sexo, todo eso, pues, son, son cosas que todavía se siguen debatiendo, y que seguramente, entre más conocimiento haya, este, eh, eh, científico y tecnológico sobre esos temas, pues, la moral va a cambiar, nos vamos a dar cuenta que estamos mal en la manera de pensar, ¿no? Y van a cambiar nuestras, nuestras conductas, ¿ok? Y de eso, precisamente, le trata este libro que les pongo aquí, de donde saqué varios apuntes, es de un señor mexicano, pero, pues, que toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos, Juan Enrique Escabot, que se llama así, Right, Wrong, no sé si haya traducción al español, ¿no? Es un libro, creo que del 2020 o 2021, este, dice, How Technology Transforms Our Ethics, entonces, todo el libro tiene que ver con eso, cómo los nuevos descubrimientos tecnológicos, científicos, van haciendo que cambiemos nuestras ideas, nuestras concepciones del mundo, y con ello nuestras concepciones sobre lo que está bien y lo que está mal, y al cambiar, entonces, nuestro concepto de las cosas, pues, también cambia nuestra moral, porque dijimos, ah, caray, esto que estamos haciendo, pues, no está bien, porque, mira, pensamos que era así, pero, pues, resulta que no, que es de esta otra manera, y entonces, pues, este, pues, vamos cambiando, ¿no? Bueno, asumiendo que hay disposición al cambio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces, entonces, les recomiendo ampliamente este libro, este, a mí me resultó muy, muy esclarecedor, ¿no? Y algo que dice ahí, dice, la tecnología cambia a la ética, así, completamente, ¿no? La tecnología cambia a la ética, desafía a las viejas creencias, y, bueno, yo hice la traducción, a lo mejor está medio rara, pero yo lo traduje, pues, el texto, dice, pone patas arriba las instituciones que no crecen y cambian, ¿no? La antigua forma de hacer las cosas está bajo asedio, ya que nuestro acceso a la comunicación y los medios expone la corrupción, la discriminación y los abusos sistémicos como nunca antes, ¿no? Entonces, esto es de lo, de lo principal, o sea, que la tecnología cambia a la ética, ¿sí? Y, 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 y alude a esto precisamente al acceso a la comunicación, los, que, 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 que se hace las sociedades más transparentes, y por eso pongo aquí otro libro, que es un libro un poco más viejo, es del 98, de un autor que se llama David Brin, el señor es, es un tipo interesante, porque él es, él es físico, ¿no? Este, astrónomo, no sé, una cosa así, y escribe cosas de, de ciencia, pero también escribe mucha ciencia ficción y ha ganado muchos premios, el Hugo, el Nébula y varios dentro de la ciencia ficción, y este libro que escribió que se llama La Sociedad Transparente, ese sí existe de traducción al español, ¿no? Este, pues habla de esto, ¿no? Como esa, esos medios omnipresentes, ubicuos, hacen que podamos tener los ciudadanos más armas para que quienes nos vigilan con esos medios también puedan ser vigilados, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro concepto también de las sociedades transparentes que es, que es importante, ¿no? Y bueno, este, otro, otra cosa que hace notar también Juan Enrique hace en su libro, es que estamos en una época de cambios así vertiginosos, ¿no? Muy, muy rápido se está dando los cambios. Dice, estamos en una era de tecnologías que cambian exponencialmente, o sea, ya el cambio, el, la, ¿cómo se llama la, sí? Sí, el cambio ya no es lineal, es un cambio exponencial, pues, es muy acelerado, y eso trae problemas que ahorita vamos a ver, este, de que no estamos capacitados como humanos para absorberlos y como sociedades, o sea, en lo individual y en lo colectivo, para absorberlos tan rápidamente, pues, ¿no? Dice, entonces, estamos en una era de tecnologías que cambian exponencialmente. Ergo, o por lo tanto, estamos en una era de ética que cambia exponencialmente, ¿no? Si ya dijimos que la ética cambia la tecnología, entonces, este, o la tecnología cambia la ética, entonces, pues, la ética está cambiando también, o debería estar cambiando exponencialmente, ¿sucede o no sucede? Pues, ¿quién sabe, no? Dice, lo que pensaban tus abuelos sobre la anticoncepción, la fecundación in vitro, las madres de alquiler, la adición de genes, es muy diferente de lo que ahora, las generaciones de ahora damos por sentado, ¿no? Las cosas que habrían sido consideradas inaceptables y poco éticas en aquellas épocas, ahora son práctica común, ¿sí? La tecnología a menudo cambia nuestras creencias y, al mover objetivos éticos fundamentales, deja a muchos desconcertados. Dice, muchos terminan enojados y asustados, pero, pues, terminan en el lado equivocado de la historia, pues, ¿no? Si tú no cambias, tú te vas a quedar atrás, pues, porque este conocimiento no para, no para, este, la ciencia y la tecnología nos dan nuevos conocimientos y nos dan nuevas perspectivas. Y si tú te quieres quedar ahí estacionado en lo tuyo, bueno, pues, pues, te va, como camarón que se lo lleva a la corriente, ¿no? Este es una gráfica que a lo mejor la han visto en diferentes versiones de cómo se han ido dando avances a la, a, este, tecnológicos a través de la historia de la humanidad y, pero los avances se daban, ¿no? Pues, algunos aparecían una nueva revolución, un nuevo avance así fundamental cada mil años, cada cien años, cada veinte años, cada diez años y ahorita ya no se miden años, pues, ahorita los avances que se están dando se dan por meses, por semanas, ¿no? Cosas que, no sé, este, la guía generativa que anda tan de modo ahorita de los modelos de large language models, ¿no? Los grandes modelos del lenguaje, pues, sí, había, estaban en los laboratorios, pero ya, este, aparecieron las, en el sector comercial, digamos, cuando apareció, por ejemplo, el chat GPT apenas, ¿qué fue? En diciembre y en menos de un mes, no me acuerdo si una semana o cuánto tardó, ya tenía un millón de usuarios, ¿no? O sea, ya las cosas son mucho más, mucho, mucho más aceleradas, ¿no? Y esto obedece también a, los invito, si no la conocen, que la busquen, ahí yo leo, la ley de Kurzweil de los rendimientos acelerados, ¿no? Él habla sobre por qué se dan estos, esta curva exponencial, ¿no? Como que es un ciclo de retroalimentación positiva, donde los nuevos descubrimientos, este, sirven para que se den otros nuevos, y otros nuevos, y otros nuevos, y así se acelera todo los, los nuevos descubrimientos, las tecnologías y todo esto, ¿no? Pero, mientras la tecnología tiene esa curva, digamos, así, viéndolo medio, cualitativamente, ¿no? La tecnología tiene una curva muy acelerada, pues resulta que la tasa de cambio de la tecnología no la siguen, no la seguimos los individuos, ni los negocios, ni las políticas públicas, ¿no? Ni los, o sea, ni las organizaciones, ni las leyes, las leyes son las más lentas, pues, si la tecnología, o sea, por eso siempre está adelante los cibercrímenes y todo eso, porque no se ponen de acuerdo, este, o para ponerse de acuerdo en qué sí debe considerarse un cibercrimen y qué no, o un atentado contra la privacidad, o una cuestión, este, pues, alguna, para cómo castigar a las, a las redes sociales, por ejemplo, las compañías que roban nuestros datos y los venden a lo mejor por todo y todo, pues, bueno, pueden pasar años y décadas para que se cambien las leyes, ¿no? Y mientras, pues, las compañías están haciendo su gusto, produciendo tecnologías, innovando, y metiéndolas al mercado, al cabo no hay ninguna ley que se los prohíba. Entonces, hay una disparidad bien fuerte entre las diferentes curvas, ¿no? Entre la curva de la tecnología que crece muy rápido y la tasa de cambio que, o la manera en que podemos absorber estos cambios, los individuos o los colectivos de individuos, organizaciones de todo tipo, o incorporar eso en nuestras políticas públicas, ¿no? Dentro de nuestras leyes, pues, ¿sí? Y, bueno, pues, este, este, no me acuerdo de dónde lo tomé, por aquí debo tenerlo, pero, bueno, el problema es que la adaptabilidad, estamos ahorita en un momento en que la tecnología ya nos, desde cuándo nos rebasó, ¿no? Este, dice, nos hemos convertido en buenísimos, en, este, en producir tecnologías, pero no en ver los impactos o en absorber los impactos de estas tecnologías, este, en asimilarlas, pues, ¿no? O sea, somos buenísimos como humanidad en estar produciendo tecnologías. Estamos haciendo una tasa aceleradísima, pero para adaptarnos a ellas, para entenderlas, para asimilarlas, para incorporarlas en nuestras prácticas cotidianas, para incorporarlas en nuestras leyes, pues, no, 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 no. Y ahí está el gap, pues, ese es, dice, el gran reto del siglo XXI de la humanidad, cómo estar, este, cerrar este gap de que ahorita estamos ahí donde está el cuadrito, este, con una tecnología que ya nos rebasó a nuestra adaptabilidad humana, ¿no? Para entenderla y asimilarla y demás, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos por todas partes, es una nota ahí del Foro Económico Mundial que dice, las leyes no pueden estar al parejo, no, 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 no van aparejadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Y dicen ahí en ese reporte, dice, dale, a ver, déjeme, tomo agua, ¿por qué? Me acelero y me pongo como a gritar y se me frega la garganta, bueno. Dice, dada la escala y la complejidad de la economía global, así como nuestro conocimiento sobre la naturaleza humana, dice, sería extremadamente ingenuo confiar simplemente en el comportamiento ético voluntario, y por ahí no va la cosa, o sea, si dices, ah, sí, no, las personas van a hacer el bien, eres bien ingenuo, ¿no? O sea, no. Dice, si confiamos en el comportamiento ético voluntario espontáneo de los individuos y de las corporaciones, imaginen las corporaciones, para garantizar la equidad o para mejorar la dignidad humana, por ahí no va la cosa, tenemos que hacer algo más decisivo, ¿no? Tomar acciones más contundentes. Dice, entonces, se requiere regulación combinada con una aplicación seria para guiar nuestro comportamiento y para garantizar el Estado de Derecho, ¿sí? No podemos dejarle a la buena voluntad, al buen corazón, al altruismo y demás de los individuos o de las corporaciones, el que regulen su comportamiento y lo hagan de acuerdo a los estándares éticos y demás, ¿no? Se requiere regulación, se requieren leyes, se requieren castigos incluso, ¿no? Si no cumples con esas leyes. Entonces, bueno, estamos en una parte, o vamos a entrar a una parte ahorita, una sección aquí, sobre la ética profesional que deberíamos tener particularmente las TICs, ¿no? La ética, bueno, puedes hablar de una deontología profesional que es orientada al deber, que exige actuaciones, no, en contraparte hay una área ahí que se llama la ética profesional que está orientada al bien comunitario, que no es normativa, que propone nomás motivaciones, ¿no? Dice, trata de crear una conciencia individual predominantemente, ¿no? Y es parte de la ética aplicada, ¿sí? La ética profesional es parte de la ética aplicada. Entonces, cuando hablamos de ética profesional, hablamos de que conjuntos de profesionales de un cierto sector se agrupan, hacen cámaras, asociaciones y demás, y producen su código de conducta, ¿no? Y ahí plasman cuestiones como valores, ¿no? Como lealtad, integridad, respeto, responsabilidad, confidencialidad, vocación, etcétera, ¿no? Entonces, utiliza, la ética profesional utiliza valores universales, que deberían ser universales, eso es discutible, del ser humano, y los aplica a un entorno laboral específico, ¿sí? Entonces, dentro de la ética aplicada está la ética profesional y dentro de la ética profesional nos podemos circunscribir al entorno de las TICs, ¿sí? Y dentro de esos, bueno, ustedes saben que dos organizaciones muy influyentes dentro de las TICs son, uno, la ACM, la Association for Computer Machinery, y el otro, la IEEE. Bueno, pues resulta que a ambos, a más instituciones, tienen su código, por ejemplo, aquí les muestro, ACM Code of Ethics and Professional Conduct, ¿no? Su código de ética y de conducta profesional, ¿sí? Y bueno, ustedes lo pueden ir a revisar ahí en el sitio de la ACM, ahí está ethics.acm.org, ahí pueden revisar todo de qué se trata, yo nomás les pongo algunas cosas que vi ahí. Hablan, por ejemplo, la primera sección de principios éticos, principios éticos generales, ¿no? Dice que tienes que evitar hacer daño, respetar el trabajo de otros, respetar la privacidad y todo. Luego la dos, dice, se trata de las responsabilidades profesionales, ¿no? Este, que siempre tratar de hacerlo, este, tu trabajo de una manera profesional, con los más altos estándares, este, respetar, por ejemplo, el 2.6 es importante, ¿no? Realizar trabajo solamente en tus áreas de competencia, ¿no? O sea, si te contratan, si quieren contratar para algo, una chamba, y dices, no, pues yo la verdad no, a esto no le muevo, pero pues pagan bien, chin, chin, me voy a hacer loquito ahí, como que trabajo para que me paguen. Bueno, pues eso no es profesional, pues, ¿no? O sea, deberías tú solamente realizar trabajo en tus áreas de competencia, pues, ¿sí? Entonces, bueno, hablan sobre, en esa sección 2, respetar las responsabilidades profesionales, luego principios de liderazgo, ¿no? En la sección 3, en la sección 4, cierran diciendo compliance with the code, ¿no? Dice que todos los miembros del ACM deberían uphold, promote and respect, ¿no? O sea, hacer valer, promover y respetar los principios de este código, ¿sí? Y, y si no, ¿qué? No, pues, pues, hay que tratar las violaciones de este código de conducta como inconsistentes con la membresía del ACM. Pero, pues, ¿qué? ¿Y luego qué? ¿Te van a meter al bote? ¿Te van a...? Pues, no, es un código de conducta. No es normativo, pues. Es, como habíamos dicho aquí atrás, este... Propone motivaciones, ¿no? O sea, apela a tu conciencia individual, ¿sí? Entonces, no, no es como la Constitución, pues, ¿no? Y no hay aspectos punitivos ni nada. Lo más feo aquí en el ACM, si hubiera los códigos de conducta, pues, igual y te pueden quitar la membresía, ya no eres, ya no eres digno de ser miembro del ACM porque lo violaste el código, ¿no? Este, y ya. Bueno, pero a lo mejor si fue un crimen, bueno, a lo mejor alguien va y te acusa con las autoridades, ¿no? Este, y ahí sí se aplica la ley y si la ley castiga ese tipo de cosas, bueno, pues, a lo mejor ahí sí te demolaste, pues. Pero el código de conducta no hace eso, ¿no? De igual manera está el código de ética de la EEEE, este, que va por el mismo camino, más o menos. Entonces, nosotros, los miembros de la EEEE, reconociendo la importancia de nuestras tecnologías y cómo afecta la calidad de vida en el mundo y aceptando una obligación personal de nuestra profesión, sus miembros y las comunidades a las que servimos, aquí, o por este medio, este, nos comprometemos con los más altos estándares éticos y de conducta, ¿no? Y, este, y nos comprometemos o acordamos y luego ya viene todo, ¿no? De que los, este, ser, conservar los más altos estándares, bla, 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 tratar a todas las personas fairly, de manera justa, con respecto, este, lo del hostigamiento y la discriminación y de evitar, este, hacerle daño a otros. El tres, este, asegurarnos de cuidar este código que lo lleven a cabo nuestros colegas y nuestros colaboradores, este, pero, pues, tampoco pasa de mucho, pues, ¿no? O sea, está bien, hay que tenerlos, ¿sí? Aquí en el CICESE tenemos un código de conducta también, como supongo que tendrán en la universidad y demás, ¿no? Este, pero, pues, son eso, son exaltaciones, motivaciones, exhortaciones, este, en fin, ¿no? O sea, no, no, no son muy punitivos ni nada, pues, ¿no? Bueno, y por último, les quería mostrar que conjuntamente la IEEE y la ACM tienen también un código de ética para la tarea, o el grupo conjunto en software engineering, ¿no? Entonces, tienen ese código de ética para software engineering y prácticas profesionales, y bueno, pues, también se dan ahí algunas secciones sobre este, secciones sobre prácticas públicas, sobre el cliente y los empleados, sobre el producto, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, las principales sociedades profesionales dentro de las TICS, pues, atienden este tipo de cosas, ¿no? La ética profesional dentro de esta área de competencia de las TICS, ¿no? Y bueno, la industria de las TICS, ¿qué tal anda en sus prácticas éticas, no? La industria en general. Este, bueno, pues, podemos ver el caso de, así, lo que muchos consideran la meca, ¿no? El epicentro de las innovaciones tecnológicas, que es el Silicon Valley, ¿no? Pues, vemos acá rato noticias de que las compañías principales, este, pues, andan haciendo sus, sus, este, cosas que, pues, todas luces son antiéticas, ¿no? Que venden las redes sociales, los datos de las personas, colectan datos de manera engañosa, sin que te des cuenta, o te hacen firmar cosas que, pues, nunca vas a leer, y ya con eso les vendiste casi todo el mal diablo, y luego después esos datos que se supone que los iban a mantener ellos nomás, pues, no, se los aparecen, este, los escándalos, sobre todo, este, que se filtra, ¿no? Wikileaks, y los escándalos estos de, ahí se me volvieron los nombres, pero, escándalos que salen mediáticos, pues, apenas así nos damos cuenta, ¿no? Este, que, que están así, teniendo prácticas antiéticas, el ambiente de trabajo también, a veces no es nada de lo que dice aquí, de conducirse con, este, con los colegas, de una manera ética, respetar, harassment, ¿no? Este, nos damos cuenta acá rato de que surgen, por ejemplo, en Uber, tenían un problema muy fuerte de, de sexismo y de acoso sexual, en Amazon, problemas siempre de que no, pues, ninguna de las empresas quieren, juniors, ¿cómo se llama? Sindicatos, ¿no? No quieren sindicalizarlos, los explotan lo más que pueden, este, Google, que al inicio tenía su eslogan que era Don't Be Evil, o Don't Do Evil, ¿no? Pues, después lo quitaron, y, este, y hubieron dentro del mismo, Amazon, Google, un grupo que estaba trabajando en drones y que se reveló y se salieron muchos de los ingenieros y de los científicos que estaban ahí porque dijeron, no, pues, estos cuates con cual Don't Be Evil si le están vendiendo a los gobiernos y a las milicias, tecnologías de drones para que vayan y maten gente, pues, ¿no? Entonces, digamos que no es un ejemplo a seguir, la industria de las TICs, el Silicon Valley, no es una industria a seguir, ¿no? Y cada vez más aparecen este, artículos como este que dice The Humanities Can Save Big Tech from Itself, ¿no? O sea, que necesita cada vez más. Ah, bueno, y este nomás se los quiero mencionar también, un artículo del 2019 que dice Owning Ethics, Corporate Logic, Silicon Valley, and the Institutionalization of Ethics, que básicamente dice, pues, lo que pasa es que hay una conflicto de intereses, pues, ¿no? Cuando, si alguna empresa quiere de tecnología, quiere llevar sus operaciones siguiendo un código de ética estricto, pues, se va a topar con que a veces le estorba eso, pues, porque dice, la ética de la industria de la tecnología se basa en la lógica subyacente de la meritocracia, el solucionismo tecnológico y el fundamentalismo del mercado, ¿sí? La ética se pone en esas empresas en un contexto de ahorro de dinero, o sea, formas un comité de ética cuando surge un escándalo, ¿no? Por ejemplo, Uber o Google o estas compañías grandes que tienen dinero, forman un comité de ética porque, pues, los acusaron ya de tal y tal y tal. Dicen, no, no, pues, ¿sabes qué? Para evitar escándalos formamos un comité de ética y al tiempo o los deshacen ya cuando pasó la bronca mediática o o no los pelan, ¿no? Este sí, ahí los tienen trabajando y pero, pues, luego no los implementan, ¿no? Dice, entonces, por eso dice, la ética se pone en un contexto de ahorro de dinero para evitar escándalos pero hacer mejor el producto se ve como algo este bueno, en fin, el chiste es que a veces se ve como un freno a la innovación, ¿sí? Si se acuerdan hace un par de meses a lo mejor salió un llamado de gente de notables de la industria de la inteligencia artificial que hacían una carta abierta, ¿no? Como una especie de moratoria que debemos de parar porque no sabemos las implicaciones que puedan tener estas tecnologías que están tan aceleradas, el impacto social tan perverso que puedan tener y demás que debemos parar ¿no? Este pues sí es muy bueno muy buenos a lo mejor este intenciones pero no, las empresas no van a parar a final de cuentas porque dicen no, es que si yo paro por aspectos éticos se va a poner un freno a mi innovación la innovación este avance este tan rápido que está dando no debe pararse pues, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ahí lo mencionas también en el paper bueno, en este otro ¿no? Dice la actitud dominante en el Silicon Valley es esforzarse por obtener una ventaja sobre los competidores monetizar al máximo la innovación evitar crear límites que puedan impedir el progreso hacia cualquier métrica de crecimiento más importante en este momento y no preocuparse y no preocuparse por arreglar los problemas hasta que se vean obligados a hacerlos pues, ¿no? O sea, esto último de no preocuparse por arreglar los problemas es uno de los slogans así del Silicon Valley ¿no? Move fast and break things muévete rápido rompe cosas o sea, como diríamos aquí en mexicano es mejor pedir perdón que pedir permiso pues ¿no? Vamos moviéndole vamos haciendo vamos a romper cosas pero cuando romper cosas significa afectar por ejemplo con las redes sociales a la autoestima de los adolescentes meterte en la privacidad de las personas meterte en procesos democráticos ¿no? Ayudar a que un dictador sube el poder pues ahí ya lo que se está rompiendo no es cualquier cosita pues o sea, ya tiene sus implicaciones muy, muy, muy de fondo pues ¿no? Entonces esta parte que dice también evitar crear límites que puedan impedir el progreso pues bueno pues resulta que el pararte a reflexionar ¿no? Ah, estaremos haciendo bien estaremos haciendo mal pues eso es un límite no te pares ¿no? Lo ven como como un obstáculo pues a ver tú ven todos los obstáculos que puedan y si son cuestiones éticas las que hay que hacer de lado para seguir avanzando pues so be it ¿no? Por eso dice este este otro artículo que estoy sintiendo aquí dice There's not a lot of self-reflection in Silicon Valley ¿no? No hay mucha autoreflexión porque la autoreflexión te hace pararte a pensar las cosas y pues no de lo que se trata del Silicon Valley y en general la industria de las TIC es para adelante para adelante innovación innovación y innovación a cualquier costo ¿no? Este bueno sobre estos temas hay aquí les pongo nomás algunos ejemplos de libros hay muchos ¿no? Este que pueden consultar si quieren al final le paso a Valeria las láminas y que las distribuya si alguien quiere después ver los títulos de los libros o alguna cosa de los papers y eso pero hay muchísimos libros que hablan sobre este tipo de cosas ¿no? Sobre cómo se lleva a cabo o cuál es el comportamiento ético de las instituciones y de los individuos la ética profesional pues en el mundo de las TIC ¿no? Bueno les hablaba de Uber Uber no me voy a detener mucho pero este está este libro que se llama Super Pump The Battle for Uber y eso lo convirtieron después en un documental como de cuatro o cinco capítulos a ver el documental no era película bueno en fin era actuado más bien ¿no? Sí es actuado pero bueno lo pasaron a una miniserie y Uber y muchas otras estaba plagado de un montón de casos así de espiar a los usuarios espiar a los mismos empleados sexismo racismo maltrato a los a los que le llaman associates o no sé cómo les llaman a los conductores de los autos cambiar las reglas del juego cada rato en fin es todo un caso de éxito esa empresa ¿no? ¿cómo lo es Facebook? ¿cómo lo es otras? no es la única pero está muy bien documentada en ese libro ¿no? bueno ¿cómo vamos? se está yendo el tiempo rápido bueno vamos a cerrar con un poquito de entonces de cómo está algunos aspectos ¿no? este de ética en la inteligencia artificial le digo de esto también hay libros completos pues pero vamos a ver algunos asuntos que se pueden atender ahí ¿no? perdón déjenme tomo otra vez poquita agua resulta resulta que cuando estamos atendiendo asuntos éticos pues si surgen dilemas éticos ¿no? en su tiempo la bomba atómica yo no no me tocó ver la quitaron de cartelera no me tocó ver la película de esta de Oppenheimer parece que es buena pero bueno pues conozco el caso ¿no? está muy bien documentado este el caso como había científicos como Einstein y demás que se oponían a utilizar al desarrollo primero y después la utilización de las bombas nucleares y ahí el dilema ético que se plantearon bueno este pues ¿qué queremos? que siga la guerra y que siga muriendo mucha gente o aventamos una bomba y luego este pues ya con eso vamos a parar la matazón bueno pues si pues aventa la bomba y vas a matar un chorro de gente pues nomás que ya no van a estar muriendo de los tuyos vas a matar a los de los otros ¿no? o sea y no les bastó con una se aventaron la segunda pues todavía ¿no? y eso incluso antes de que lanzara ese ya la habían lanzado otras este en sitios ahí despoblados pero pues se está bien documentado que la gente que vivían en el radio de impacto digamos de la radiación pues tuvieron problemas que hasta hasta la fecha sí sobrevivientes de de esas zonas donde tiraban las pruebas pues que son terribles ¿no? entonces bueno según eso tenían un dilema ético no tiramos o no tiramos la bomba ¿qué hacemos? ¿no? el el caso también del sobreviviente de los Andes que pues no tenían que comer y pues tuvieron que enfrentarse al dilema ético de que si comíamos carne humana ¿no? no comíamos a nuestros compañeros muertos les cortamos un pedacito para sobrevivir o no este ahorita pues todavía la despenalización del aborto es un dilema ético que ya tienes décadas y sigue vigente ¿no? este entonces bueno nos enfrentamos a esos dilemas a veces ¿no? porque no es no es claro porque las opiniones o sea los valores incluso dentro de una misma sociedad a veces los valores están divididos ¿sí? entonces de ahí surgen esos dilemas éticos ¿sí? y bueno en inteligencia artificial se usa un dilema este que no viene de la inteligencia artificial que viene de otro este son ejercicios mentales pues que se hacen dentro de los estudios de la ética que es el problema en tranvía ¿no? que si no no lo recuerdan es básicamente este va a un tranvía atravesando por ahí y hay un lugar donde puede haber donde hay una bifurcación ¿no? entonces tú vas pasando por ahí quién sabe por qué pero pues vas pasando por ahí tienes la capacidad de mover una palanca para que o sea si tú no mueves la palanca sigue derechito y se mueren un número N de personas ¿no? ahí hay aparece en la imagen cinco pero pueden ser dos tres cuatro cinco diez veinte lo que sea se mueren N personas ¿no? pero si tú mueves la palanca lo desvías el tranvía para que nomás se muera una persona ¿no? y entonces ahí pues ya te pusieron en un problema ético a ti ¿no? o sea porque tú eres el actor y tú tienes la vida de N personas o de una persona depende de ti ¿sí? y luego pues bueno ya hay variaciones este del problema donde dicen bueno pues agarramos parejo algunos dicen ¿no? y le doy a la bifurcación pues para matar a todos de una vez o dice no, no, no está canijo y luego vienen este ya con juicios de valor ¿no? ah no es que fíjense es hasta este body shaming y otras cosas dice de Fat Man la variación del del este del problema del tranvía pero la variación que se llama de Fat Man ¿no? entonces ah es que el tranvía va a pasar por un puente por debajo de un puente y antes de antes de llegar a donde están las personas que están cruzando y que se va seguramente es inminente que se las va a echar pero resulta que arriba del puente está como mirando ahí nomás un hombre gordo dice muy gordo muy robusto que si lo avientas si a la carretera o a las vías del tranvía va ahí va a pachurrón pero ahí se detiene el tranvía y ya no mata a los demás entonces ¿qué prefieres? ¿no? este y dicen no pues ahí me la ponen más difícil porque en el otro pues ahí a lo mejor yo estoy escondidito y nadie vio quien jaló la palanca pero acá pues yo voy a ver al gordo voy a ver a la persona voy a verle la cara la expresión no, no ya no me animo ¿no? y esto se han hecho pues la persona las mismas personas a veces que decían si yo le jalo la palanca cuando ya se trata de aventar a la persona dice no, no a la persona oye pero el resultado va a ser el mismo vas a matar a uno para salvar a sí pero acá acá lo estoy viendo y yo lo tengo que empujar a la persona y acá no pues cuál es la diferencia al final ¿no? bueno entonces eso provoca muchas discusiones muchas variaciones muchas ¿no? este son dilemas y ese pues bueno es muy aplicable o se aplica al problema de los vehículos autónomos ¿no? si si codificamos o eso es lo que se piensa que si codificamos lo que las personas harían en el problema del tranvía eso si lo logramos codificar y poner en las instrucciones que debe seguir un auto autónomo un vehículo autónomo entonces pues vamos a actuar o el vehículo va a actuar de acuerdo a la ética prevaleciente de la sociedad donde este donde va a andar el automóvil ¿no? ah ok bueno pues pues quién sabe ¿no? porque bueno ¿y qué le vas a codificar entonces? que en vez de matar a un este una persona más de N no pues sí bueno pero a ver ¿qué tal si los N que iban a matar? y ahí viene esto pues este estos problemas a ver este es un experimento es un estudio que hicieron en el MIT que se llama The Moral Machine Moral Machine sí Moral Machine ajá y ahí ven los resultados lo hicieron con diferentes sociedades pues ¿no? en sociedades europeas asiáticas latinoamericanas de América del Norte del Sur Australia en varias partes todo lo que se ve ahí en rojo en el mapita ¿no? y decían bueno pues en algunas sociedades este casi todos había un había este casi todos estaban de acuerdo en que si era mejor uno que que se echarse a uno que a varios ¿no? ok pero en algunas sociedades se les decía ah espérate pero esos varios por ejemplo las sociedades asiáticas le decían pero esos varios que vas a matar no al contrario esos varios que vas a matar son unos viejitos que ya tienen esta etapa etapa terminal de este de un cáncer o de alguna cosa y pues de todo modo ya se iban a morir ah bueno pues entonces pues no pues ya ni modo ¿no? y a otros opinaban que no ¿sí? o les decían no pero resulta que los cinco que van cruzando del tranvía eran unos matones que se acaban de escapar de la cárcel y el otro era un señor científico este muy que ya estaba a punto de encontrar la cura para el cáncer ah no pues entonces le doy más valor a la vida a este señor y entonces empiezan a ver variaciones y que si es un perrito que es una señora embarazada que si son niños que si son estos o sea meten variaciones por este género por estado hasta por estado físico ¿no? que si era gordo que si era flaco que si era por estatus social ¿no? era un indigente o era un un alto político hombre de negocios también ahí hay variaciones de opinión pues si según la sociedad o sea no solamente hay variaciones por por estos factores de edad de de cuestiones de que si está rompiendo la ley o no de que estatus social de que si son estos animales o personas de que o sea varios este muchas variables pues exploraron para ver cuál era entonces la opinión de las personas bueno pues la opinión no es pareja pues en diferentes lugares que aplicaron este experimento pues las opiniones son muy diferentes en sociedades asiáticas como que le dan un valor social mucho más alto a las personas mayores que lo que se los darían los gringos por ejemplo u otros no o sea este entonces son muy variables entonces si tú lo que quieres es codificar esos valores no sale un vehículo Tesla que valores le vas a codificar para que tome la decisiones de a quien echarse cuando es inminente que no puedes frenar y que alguien se va a echar vas a tener un kit ético para si el carro se va a vender en Estados Unidos o un kit ético si se va a vender en Japón o si se va a vender en México o como que le vas a codificar pues lo de que sociedad o vas a tener kits diferentes o si te llevas tu carro que compraste en Estados Unidos te lo llevas a Japón le tienes que cambiar el kit allá o vas a andar manejando así mientras te vas a andar echando o sea va a tomar decisiones que no son éticamente aceptables en esa sociedad o vas a ver cuál es vas a sacar un promedio o vas a sacar o vas a ver cuáles son los valores universales éticos universales si es que se puede hablar de ellos ¿no? entonces ese es ah bueno y aquí viene ¿no? como las preferencias que tienen que se forman bloques ¿no? fíjense a mí me resultó curioso que en el bloque verde estamos alineados con las con los valores y con los resultados que salen de países del norte de África de países no más como con Francia pero no por ejemplo con España lo cual se me hace raro ¿no? porque pues digo la historia que tenemos con España deberíamos parecernos más a los españoles en eso y pues no nos parecernos más a los franceses ¿no? y allá por ejemplo los turcos ¿sí? en cambio los gringos los canadienses y los brasileños se parecen más en eso a los españoles a los de Europa del norte Europa occidental a los rusos entonces está interesante pues está muy interesante como no hay consenso pues o sea universal al menos no lo hay es como por bloques los consensos ¿no? entonces si quieres inyectar digamos valores éticos en los sistemas automatizados con inteligencia artificial pues cuáles valores éticos les vas a primero tienes que definir cuáles son y demás y para poder codificarlos ¿no? y para y bueno otro problema es cómo codificar valores éticos para que sean este entendibles ¿no? o sea van a decir ah pues las leyes de la robótica Asimov pues no resulta que Asimov lo dijo pues estos son un recurso literario para hacer historias interesantes es más las leyes de la robótica las hice para que fallaran para que tuvieran conflictos entre ellas para poder escribir novelas historias más interesantes ¿no? y además pues cómo pasar del inglés o de cualquier lenguaje natural a un lenguaje de máquina ¿no? a un lenguaje artificial lenguaje formal cómo pasar esas instrucciones de no hacer daño o por inacción o sea no hacerle daño a personas o por inacción este que sufran daño o sea son problemas abiertos pues ¿no? bueno pero finalmente ya este a lo que voy es que también se está trabajando pues o sea ya hay instituciones internacionales les decía la IEEE y otros en el campo de la inteligencia artificial pues están trabajando en hacer este guías y demás pero también organismos como la ONU ¿no? a través del UNESCO organismos que se forman a nivel nacional otros supranacionales otros industriales o comerciales este en fin hay hay varios ya esfuerzos por tratar de hacer de que no se vaya desarrollando esto a lo loco pues que se atiendan que se haga un alineamiento pues de la de la inteligencia artificial con los valores humanos es lo que se llama alignment ¿no? alinear con qué? pues con los valores humanos pero pues el problema es definir cuáles son los valores humanos universales pues ¿no? esta es una tabla que muestra cinco organizaciones que se alinean y cómo se alinean con los principios de inteligencia artificial que definió en su estudio Floridi y Cowles en el estudio de 2021 que definieron dice ahí a unified framework of five principles for AI in society ¿no? entonces los principios que definen ellos son el principio de beneficencia el de no maleficiencia el de autonomía el de justicia y el de explicabilidad pero ese es un framework de los muchos que ya se han estado generando ¿no? y entonces este dice bueno los principios de la Unión Europea cómo se alinean con los cinco principios de Floridi ¿no? bueno del estudio este de Floridi y Cowles ¿no? bueno pues se alinean al parecer muy bien ¿no? y por ejemplo los de China pues se alinean bien los de beneficencia no maleficiencia pero el de autonomía pues no ¿verdad? ni el de explicabilidad ajá y así pero bueno pues ese es uno de los muchos frameworks que han estado saliendo hay muchísimos por tiempo ya no alcanzo a estarlos viendo ni este mismo a estar explicando pero hay muchos frameworks que han estado proponiéndose para este tener pues guías ¿no? de cómo ir desarrollando la inteligencia artificial que se vaya alineando que sea responsable y demás ¿ok? hay un profesor aquí que ya murió Weizenbaum que decía bueno lo importante aquí es evitar los threats las amenazas a la dignidad humana ¿no? decía que este no debían meterse la inteligencia artificial en en posiciones donde se reemplacen personas en posiciones que requieren de respeto y de cuidado por ejemplo terapistas enfermeras gente que cuida a personas mayores soldados jueces policías y demás ahí no deberían meterse porque eso ahí se puede atentar contra la dignidad humana ¿sí? este pero vemos que todos estos dice ahí in progress porque en todos estos hay startups o ya está desarrollado este propuestas para meterse en esas áreas bueno entonces concluyo creo sí concluyo sí concluyo con esta lámina este de un señor que se llama Murat Durmus que dice muchos están preocupados por la falta de expertos en inteligencia artificial dice debería ser más alarmante la falta de expertos reales pensadores y filósofos o sea gente de las humanidades pues ¿sí? y esto yo creo que refleja muy bien ahorita hay muchos cursos que aprendes pues este machine learning python matemáticas bla 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 ¿sí? o ethics watching ¿no? este ¿cómo? sí hacer un comité de ética para inteligencia artificial ¿sí? y bueno good salary opportunities bla bla pero a ver cursos interdisciplinarios que te cursos críticos ¿no? que te digan cuestiones de ética de la inteligencia artificial que aborde problemas filosóficos filosóficos bla 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 ¿no? dice pues ahí vas a aprender la habilidad de meterte más a fondo a los problemas este tener pensamiento crítico entender bien los problemas de fondo pero pues ahí no hay mucha lana pues pero resulta este que este imbalance pues está creando industrias como la de las tics desarrolladas por epicentros como Silicon Valley donde pues nos están llevando a problemas muy fuertes sociales muy 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 fuertes ¿sí? entonces bueno ya con esto concluyo ahí si alguien quiere revisar hay algunos libros que hablan sobre esto hay muchísimos otros pero bueno creo que ya hasta me excedí un poquito el tiempo no sé pero creo que ya llegué entonces ahí ahí le paro y les doy las gracias y esta es mi dirección de contacto JAGM mis iniciales de joseantonio garcía macías arroba ccc.mx es más no le voy a pasar a Valeria las láminas quien quiera las láminas tómese la molestia de mandarme un correo y se las paso ok este muchas gracias estoy a su disposición por si quieren comentar algo bueno gracias gracias Tony unas preguntas alguien tiene alguna pregunta de allá de Lipson de aquí de Lipsima comentario bueno yo si tengo una pregunta Tony perdón adelante perdón gracias yo tengo una pregunta usted cree que las normas del mundo real se puedan adaptar totalmente al mundo virtual o que se creen normas exclusivamente para el mundo virtual ah mira está bueno eso a ver este no sé si estás pensando por ejemplo en entornos por ejemplo como metaverso y ese tipo de cosas donde donde van a ser sociedades virtuales y ahí te vas a comportar o si estás pensando por ejemplo en el mundo mixto donde robots que se comporten con tecnología artificial anden en nuestro mundo físico real o sea porque yo ahí veo dos 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 cosas diferentes a lo mejor en una sociedad virtual como ya hubieron están muy jóvenes a lo mejor ustedes para acordarse del second life y esas cosas pero pues ahí podías ser quien quisiera ser a lo mejor los que reprimían sus instintos más bajos ahí iban y los desfogaban y mataban gente y hacían pues a lo mejor no causaban tanto daño algunos podían decir que era hasta terapéutico pero pues si esto va a tener implicaciones les decía algo que tenga implicaciones en el mundo físico real ahí sí bueno pues se tiene que el problema ahí es primero cómo codificar los valores de éticos y demás en leyes primero en leyes y que después esas leyes se puedan aplicar o codificárselos también algunos a los sistemas automatizados entonces hay muchísimos problemas muy de fondo alrededor de esto si va a ser posible o no ser posible yo creo que más bien la pregunta sería si va a ser posible a tiempo a lo mejor eventualmente pero pues si ya se logra poner de acuerdo todo en las leyes y demás dentro de 100 años pues a lo mejor ya el mundo como lo conocemos ya no existe y ya es vivir en otra sociedad completamente cambiada eso yo creo que sería mi opinión al respecto no sé si era por ahí la cosa o pensabas en otro escenario no no si es eso es que el semestre pasado yo estoy en una opinión con una maestra de que sentimos que en cierto punto si se crean normas exclusivas para una sociedad virtual como lo llama usted en algún tiempo esas normas se pasarán ahora al mundo real pero era una discusión entre la maestra y yo si gracias 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 por la charla este fíjate que ahorita me el comentario que hiciste el ejemplo que diste del Uber en Japón me dejó pensando sobre no solamente el comportamiento de herramientas basadas en IA como pueden ser por ejemplo los autos autónomos y ahorita me quedé pensando con la relación por ejemplo que del fenómeno este que se ve y bueno tú eres y creciste en zona fronteriza y cruzas rápidamente entre Estados Unidos y México rápido rápido nomás porque tengo la centra y si no sería una de manera frecuente pero el fenómeno este por ejemplo de la gente que maneja en Estados Unidos y que cruzando la línea a México maneja de manera totalmente distinta y siendo marcos normativos muy parecidos en cuanto al manejo mismas leyes o sea de alguna manera este fenómeno que el cruce de la frontera vamos a llamarle donde la gente cambia su comportamiento aplicado en sistemas basados en IA o sea debería existir algo como eso ¿cómo ves? o sea porque yo lo que veo es que por ejemplo mucho del desarrollo pues se hace en el norte global ¿no? o sea el desarrollo y los modelos de lenguaje por ejemplo el caso de Chagipiti pues precisamente está alimentado mayormente de documentos del norte global porque pues es donde está más digitalizado el mundo en general ¿no? entonces cuestiones de creatividad por ejemplo pues está mayormente alimentado de muchos de esos documentos y que finalmente se exportan a países en vías de desarrollo como el caso de nosotros y la pregunta es bueno ¿realmente estos sistemas se deberían debería existir este fenómeno del cruce de la frontera en este tipo de sistemas? ¿cómo ves tú esta parte? me interesaría saber tu opinión este pues mira atendiendo al estudio ese de moral machines al menos en ese caso de los autos autónomos yo yo pienso que sí pues porque no es o sea si son tan distintos los los este el moral framework ¿no? de este incluso las leyes pues ya codificadas en leyes de dos países pues no puedes exportar la tecnología si no más tan tan fácilmente pues ¿no? o sea si si las decisiones se toman de manera automatizada ¿no? yo creo que sí deberían estar codificadas de manera diferente porque si no pues vas a tener un un sistema una máquina que está tomando decisiones de manera automática pero que no corresponden al entorno donde se está desarrollando pues ¿no? que es de la misma manera algo de lo que dices de que pues lo que están desarrollando de acuerdo a los estándares y de acuerdo al pensamiento de acuerdo a idiosincrasia la cultura todas las tecnologías que se desarrollan con base en los contextos del norte global a lo mejor no son adecuados para el llamado sur global pues ¿no? o para algunos sí a lo mejor otros no entonces yo creo que esto cabe dentro de eso pues ¿no? es un ejemplo concreto de eso pues de que de que el contexto la aplicación de las tecnologías importa mucho el contexto donde se estén aplicando pues ¿no? bueno esa es mi opinión que si el contexto debería definir este es más debería de tomarse desde el desde el diseño el contexto para definir las tecnologías y no definir las tecnologías en un contexto y después vemos cómo las adaptamos al otro contexto pues porque a lo mejor pues ya es muy tarde o está es irreconciliable el diseño final con lo que la adaptación que le quieras hacer ¿no? Muy bien gracias A ver alguien más alguna incluso reclama reclamaciones este tipo de cosas luego se dan para que no yo usted dijo eso y yo no creo eso bueno pues está bien ¿preguntas, comentario? se me hace que vienen de comer y andan medio adormilados todavía vengan del trabajo entonces creo que ha sido muy enriquecedora la charla por lo menos les da unas perspectivas sobre la ya casi todo mundo quiere hacer cosas de día entonces muchas gracias por la por la charla y si no hay otro comentario voy a compartir la la constancia entonces dejo de le quito sharing aquí ¿no? ya está ok va bueno ahí ves la constancia y bueno la Universidad Autónoma de Coahuila el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones el Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia al doctor José Antonio García Macías por haber impartido la conferencia ética en las TICS y en la IA firma la doctora Irma Delia García Calvillo directora del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UAD 24 de Agosto del 2023 Saltillo Coahuila México muchas gracias de verdad pues gracias mucho gusto y este pues para lo que se puede ofrecer más adelante ahí estoy gracias pásenla bien bye bye gracias a nuevos gracias gracias Luis bye hasta luego un gusto de verlos no lo pones sí 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 ¡Gracias!